Los estados de Chihuahua y Durango son el hogar de los indígenas tarahumaras, o rarámuris como se llaman a sí mismos. Rarámuri proviene de las raíces rara, pie, y muri, correr. Su nombre significa, pues, pies ligeros o pie corredor, fuera y dentro del ambiente deportivo. Los rarámuris son conocidos mundialmente por su capacidad psicológica y fisiológica para recorrer grandes distancias. Es el sueño de todo joven rarámuri convertirse en un gran corredor. Para vivir hay que ser resistente. El que no aguanta, no vale. Son frases que acompañan al rarámuri desde su nacimiento. De comprensión delgada, vigorosa y proporcionada, están perfectamente adaptados para resistir grandes esfuerzos y sacrificios sin mostrar queja alguna. Como dicta la costumbre tarahumara, y desde hace centenares de años, hombres y mujeres corren día y noche, interrumpidamente, por terrenos abruptos y recorriendo distancias que superan los 200 kilómetros. Hoy en día, la carrera tradicional se lleva a cabo de dos formas. Los hombres corren con una bola hordara jípari, fabricada con raíz de maderas duras, misma que es lanzada al aire con el pie, para posteriormente llegar a ella y volver a patearla. Las mujeres, por su parte, corren con una arihueta o anillo hecho con varillas vegetales, que es enganchado con un palo de punta curva, con el cual se arroja al aire. Se corre al lugar en que cayó y se recoge, continuando esta mecánica sucesivamente. Las carreras pueden ser largas, medianas o cortas, dependiendo de la duración y del monto de las apuestas. Las carreras largas, que pueden llegar a durar más de 20 horas, a ellas asisten entusiastas las diversas comunidades que apuestan pieles, animales, dinero, telas, cobijas, collares y otros artículos. Entre las carreras de mediana distancia, se recorren entre 40 o 50 kilómetros. En las carreras cortas, que generalmente tienen una función lúdica, participan vecinos de la misma comunidad y son de hasta 10 kilómetros. Es así como la capacidad de resistencia y dureza física de los tarahumaras o rarámuris son reconocidas desde hace muchas décadas, haciendo que la leyenda de los corredores rarámuris tenga un lugar especial dentro y fuera del ámbito deportivo nacional e internacional. Gracias por ver el video.